Durante la mañana del pasado jueves 4 de febrero de 2021, en la carretera federal 57, unidades de emergencia se dieron cita, comisionados a brindar los servicios prehospitalarios a una pareja de viajeros que minutos antes habían sido participantes de un hecho de tránsito, quedando la unidad en que viajaban completamente destrozada. Los hechos se registraron en la carretera federal 57, cerca del kilómetro 110, a la llegada de los equipos de rescate y de la Guardia Nacional. En su división Caminos y Carreteras, se pudo apreciar a una pareja de viajeros que rondaban aproximadamente a los 60 años de edad. Estos se encontraban al interior de un vehículo de motor y presentaban algunas lesiones, siendo necesario que paramédicos y rescatistas brindaran atenciones médicas en el lugar. Tras la valoración médica, se determinó que la pareja de sexagenarios fuera trasladada a un nosocomio para su atención médica más detallada y descartar con ello lesiones de consideración que pusieran en riesgo su vida. Del vehículo involucrado, podemos referir corresponde a la marca Ford en su línea Edge de color perla, misma que sufrió grandes daños materiales en la parte frontal de su carrocería. Respecto a la causa que originó este percance, una versión no oficial indicó que la ponchadura de uno de sus neumáticos pudo originar el percance. Sin embargo, serán las autoridades quienes determinen, en base a sus investigaciones, si esta versión es correcta o existió otro factor en el percance. Finalmente, al lugar llegó una grúa, siendo esta la unidad comisionada de retirar el vehículo siniestrado del camión central que fue donde quedó la unidad y trasladándolo a un corralón donde sería resguardado. Para el Sistema de Noticias de TV Independencia, informó Mario González. Con imágenes de Joel Hernández.